Priorizar actividades como viajar, darle oportunidad a nuestros estudios, maestrías, doctorados, emprender, son algunas de las características que tienen por nombre varios movimientos como el NOMO, el Childless. Por eso el día de hoy compartimos estas anécdotas y experiencias con dos profesionales, Mario Larrea y Giancarlo, y el psicólogo clínico Marlon Yepes, que el día de hoy va a compartir con nosotros cómo la sociedad mira este tipo de movimientos. Quisiera conversar con Mario, ¿tú te sientes asociado con este tipo de características? No necesariamente, yo creo que, en lo que acabas de comentar, creo que existen etapas para todo. No me considero un activista como tal en lo absoluto, pero sí he tenido posturas que pueden ser consideradas un poco radicales, inclusive por mis amigos que a veces me han dicho que no me importa la vida, quizá porque le he dado mayor prioridad a la educación o a mi crecimiento laboral, antes que al hecho de formar una familia muy temprana edad. Yo creo que a los 24 años no es el momento preciso para hacer eso y todavía tengo mucho que vivir y mucho por explorar, especialmente en el campo de la comunicación y el periodismo, que es en lo que me desempeño. ¿Tu familia te apoya en esta decisión? Sí, por supuesto. Ok. Giancarlo, cuéntame, ¿tu experiencia se asocia con estas características de estos movimientos? Sí, así como él dijo, yo tampoco soy parte de grupo o ideologías y las etiquetas, la verdad es que no me gustan mucho las etiquetas y los grupos cerrados, pero lo que sí concuerdo y en cualquier aspecto es en la libre determinación de los individuos a hacer con su vida y con su cuerpo lo que prefieran, siempre y cuando no interceda la vida del cuerpo de los otros, eso es como lo básico. Y dentro de ese amplio abanico de cuestiones, escenarios, está por supuesto el decidir ser padre ahora o después o más adelante. Él dijo algo muy importante acerca del egoísmo y sí, he escuchado eso, de que eres egoísta, ¿por qué no vas a tener hijos? En realidad, yo creo que el egoísmo es opuesto. Pienso que es egoísta el tener hijos de forma irresponsable a una edad o a una situación que tú sabes que no va a ser buena ni para ti ni para esa persona que viene después, tu hijo. O he escuchado opiniones como que, no sé, quiero tener hijos, a ver cómo sale. Sale con tu cara, pues es obvio, entonces, o no sé, o para que me cuide cuando esté viejo. Y yo digo, hagámonos un examen a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y realmente todos sus hijos, en el caso dado, cuidan a sus abuelos, cuidan a sus padres. En mi caso, yo tengo nueve tíos y había que casi que discutir y pelearse para que cuiden a mi abuela. Entonces, como que esos argumentos sí me parecen egoístas. No es que tampoco el no tener hijos es como la solución perfecta, pero me parece que está bueno como iniciar un debate en el cual cada uno respeta sus decisiones. Marlon, ¿tú sientes que la sociedad está tal vez preparada para este tipo de ideologías? ¿O la sociedad siente que se está minando la estructura paternalista? Porque desde niños nos enseñan, nace, crece, se reproduce y muere. Y en mi caso muy particular, también estoy forjando mi vida profesional y ya cerca o entablados a los 30 años te comienzan a decir, en el caso de las mujeres. Eres un jardín sin flores si es que no tienes un hijo. ¿La sociedad está lista o está preparada para poder asumir estas ideologías? Buenas noches, gracias por la invitación. Antes que todo, deberíamos evaluar ciertos aspectos desde el punto de vista histórico. Recordemos que hace unos 60 años atrás, una mujer solamente tenía su finalidad casarse, ser madre hogareña. A partir de los 60 ocurrió algo, el boom de los anticonceptivos. La mujer pudo salir, pudo trabajar, pudo especializarse. Entonces, es el punto de vista histórico, pudo ya salir. Miren, al momento en que ella sale, tal vez ella ya, ciertas chicas, ciertas madres de familia o ciertas mujeres solteras, ella dice un stop. Ya no pienso tener hijos. Voy a tomar otra decisión. Voy a enfocarme en otro. Pero en cambio, si tomamos el aspecto, digamos, psicológico, recordemos que nuestra mente, la sociedad, está en constante evolución. El ser humano constantemente cambia costumbres, cambia pensamientos, cambia ideologías. ¿Y con eso qué? Los nuevos paradigmas. Entonces, miren, esta manera de pensar constantemente va a cambiar. No va a ser que la sociedad se va a detener, no va a influenciar, digamos, en tanto la economía. Son grupos de personas que han escogido esta nueva manera. Según el último estudio, el 10% de las personas que optan por no tener hijos es por motivos de fertilidad. 10%, en cambio, es por motivos, digamos, de, obviamente dicen, no desea tener hijos. Y el 80% es por motivos, tal vez. Tienes que trabajar, como acá el chico dijo, que desea hacer su maestría. También tiene, digamos, problemas de, problemas también de tiempo. Entonces, miren, todos esos aspectos se ven aquí enfocados. Yo tengo una pregunta, bueno, para Giancarlo y luego, si quieres, Mario, me la puedes contestar. ¿Ustedes tuvieron una postura radical como en estos casos, en algunos movimientos ya? Algunos deciden en la encuesta de las mujeres ligarse a las trompas de falopio y en los hombres una vasectomía, ya radical, por decirlo así. ¿Alguna vez han pensado en una posición así? Sí. Yo creo que no es radical, en realidad, hacerse una 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 vasectomía o cortarse las trompas o amarrarse las trompas, como sea. Lo que sí es radical y que es una cosa que ocurrió fue, por ejemplo, en Perú, en el gobierno de Fujimori, que las tribus indígenas, las más pobres, a las mujeres las obligaron a hacer cesáreas. Entonces, yo creo que eso sí es radical, criminal y todo. Pero fuera de eso, bueno, la verdad es que es una, o sea, pienso que es una cuestión que ha estado siempre. Es verdad lo que él dice. A partir de los 60, la píldora y la mujer estuvo más empoderada y pudo como organizar mejor su vida. Pero hay una cosa, el mandato social, el status quo, te dice, ok, tú tienes que ser padre, tú tienes que ser madre. Y hay esa presión. Esos son los paradigmas. Claro, es el mandato social. Mi hijo varón tiene que darme dos para poder tener lo que sea acá Mario, el apellido, el apellido. Esos son los paradigmas. Oye, en mi caso, que yo tengo 31 años, llego a una reunión familiar y para cuando los niños. O sea, es algo que no te dejan, no te ven que te estás realizando en otra parte, que te estás realizando en los estudios, que aspiras a viajar, a hacer una maestría, pero enseguida ya salen con estos comentarios. Sí, que la sociedad debe estar cada vez, debe estar preparada para romper barreras. También es un tema cultural, porque yo creo que en Ecuador nos enfrascamos un poco en este tipo de discusiones, pero es algo que no lo vemos en Europa o en China, probablemente. Es más latinoamericano. Es latinoamericano. Es más latinoamericano. Es más latinoamericano. Exactamente. En Europa es un tema que ya se está realmente, inclusive tiene páginas web, tiene ya más seguidores que inclusive ya hacen foros y conversan sobre estas temáticas. Envejecimiento de la población. Exactamente. Exactamente. Eso está viviendo actualmente España. Es un tema ya de preocupación del Estado. Justamente estaba leyendo un poco de este tema. Lo que sí es real, y como ustedes decían, no es un tema tan latinoamericano, pero es que las estadísticas, según el INEC, también nos han informado que ya la tasa de natalidad en los últimos años ha descendido aquí en nuestro país. Y como mencionábamos, yo creo que es un tema cultural, un tema de cambiar, ampliar nuestra visión y aceptar estas nuevas ideologías. Yo les agradezco mucho por estar aquí, por compartir conmigo, porque realmente es un tema que yo quería abordarlo con ustedes, porque es algo que nos está sucediendo a todos. Muchas gracias por estar aquí en la aula.